¡Suscríbete al canal! Estás en la mañana y arrancás con esta energía el resto del día, ¿eh? Imaginaste los pañales que voy a hacer esta tarde. Inspiración. Vos me mandás lo que vas haciendo. Así voy a hacer. Me mandás. Yo ahora voy a tener, antes de todo, tengo que hacer entrar a mi querida amiga, que está, hay que decirle me gusta y todo, porque está participando en un concurso de modelos. Ya no está participando, pero ella es modelo. Así que es hermosa. Pase Eugenia Pedroso, que es parte de la empresa de joyas San Juan Río Cuarto. ¡Qué lindo! Del cual nosotros, todos los invitados, siempre se llevan un regalo. Siempre. En este caso, Eugenia con Carolina Burgos, están a cargo de joyas San Juan Río Cuarto. ¡Muchísimas gracias! Pero quiero que lo abran, quiero que lo abran, porque hay una sorpresa ahí en ese regalo. Para que vean, qué joyas. Sorpresa para él. Para él. Ah, genial. Invocada especial. A la cámara de cátodos lo tenés que mostrar. Sí. ¿Cómo hacen para entrar a joyas San Juan Río Cuarto? Entran. En Instagram, joyas San Juan RC. Y ahí tenemos la página web, el número de WhatsApp, donde pueden hablar por WhatsApp. Y ahí sacan un turno para visitarnos. Lo vamos a sacar. Es un secador de pelo y una tijera. Un secador con una tijera. Porque la verdad que lo que hace joyas San Juan es tratar de personalizar, mira, el secador de pelo con la tijera. Secador de pelo con la tijera. ¿Por qué? Porque vamos a aplaudirlo. ¿Hay otro regalo? ¿Hay otro? Sí, hay otro. Me encantó. Mirá. Ahí viene el dije. Mirá el dije. Ah, muchas gracias. Te lo sacás y lo usás. Me encantó. ¿Ese se puede usar con pulsera o con una cadenita? Con pulsera o cadenita lo podés usar. Me encantó. O arito también. Muchísimas gracias. Fíjense, ustedes pueden hacer regalos para el Día del Maestro que viene ahora. Día de la Madre también. Viene el Día de la Madre. Y ya podés ir reservando porque vienen personalizados. En este caso, fue el Día del Peluquero. Son los primeros que tengo así. Listo. Después te lo colgás y te lo sacás fotos. Sí, por eso me vas a sacar una foto y voy a etiquetar. Es más, una cadena. Claro. Vamos a agradecer, porque gracias a Eugenia que trae este regalo, porque en realidad nosotros te trajimos, no solamente porque sos invitado a la casa, porque fue la semana del peluquero. El Día del Peluquero. Sí, el 25. Entonces, y en nombre de todos los amigos peluqueros, venís vos al programa. Por eso te hemos honrado hoy. Muchas gracias, en serio. Muchas gracias, me voy a emocionar. Muchas gracias. La verdad que gracias por la invitación, gracias por el presente. Y bueno, yo estoy acá, pero son millones los peluqueros que hay en todo el mundo. Y en San Juan hay peluqueros muy, muy buenos. Todos son buenos, todos tienen distintas técnicas y todos son buenos. Y está bueno que vayan, que los visiten. Que haya variedad. Yo ese día hice un videíto con Silvina Pereira, con Luca Figueroa, con Vicky Cortés. Hice con Vanessa también, con todos, con vos. Porque realmente son muchos los amigos que yo tengo y que son peluqueros. Y vos en nombre de ellos viniste a que se te haga este homenaje. Muchísimas gracias a ustedes por también este presente, a vos por el programa. Y también, bueno, un abrazo enorme a todos los colegas. Que la verdad, yo los quiero a todos y a seguir, a seguir. Mira, te llevo para vos, para tu abuela. Te lo vamos a dejar porque vas a seguir entrenando. Vengo el viernes que viene. No, 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 porque si no, nos van a mandar a los domingos, viste, a los domingos la mañana. Nos vemos. Bueno, gracias Eugenia porque siempre Pollo San Juan Río Cuarto está presente. Y sigue siendo modelo, para aquel que la quiera contratar. Dios mío, Dios mío. Así que está ahí. Vamos a ponerle música porque después de emoción. Porque tienen que empezar a mandar todos los videos o fotos porque se viene indumentaria deportiva. Alguna indumentaria deportiva te puede llevar, pero vos tenés que bailar. Si no, no, dale. Yo abrigo. ¿Te gusta el cuarteto? Todo, lo que venga. Ahí. El cuarteto se baila así, juntito. Va. Esa. Yo viví en Córdoba, así que imagínate, tengo el cuarteto. Ah, bien. Tengo el cuarteto incorporado. Mira, juntá las piernas, ahí. Es como que se baila, ahí, juntito. Pa, pa, pa. Esa. Él siempre será un emblema, una figura del cuarteto. Rodrigo, qué bueno, por Dios. Intento de Rodrigo es mi tema favorito. Tiramos, mirá. Y mirá que vamos a arrancar cuando diga para adelante. Hola, gole. Somos la yerba buena, que nunca muere. Eso. Qué feliz que estoy de que tenerte acá, mirá. Se larga, ¿eh? Atentos en la casa. Adelante. Cuarteto, te amo. Esa. Venga para acá. Venga. Esa. Se te terminó a la pez. Es así, es así. Es así. Vamos. Mirá. Vamos a agarrar. Acá. Vamos a juntar. Ahí. Sí, agachadita. Siempre en una semiflexión. Te quedás, mirá. Ahí. Eso. Ahí trabajás cuádriceps, cadera, glúteo. Ahí. Cuatro. Esa, esa, esa. Me quedo. Solamente brazo, adelante. Ahí. Esa. Quedan cuatro. Muy bien el rafa, muy bien. Mirá, al otro lado, la otra pierna. Esa. Con paz de estar fuego vos para el fin de año. A ver. Qué buen entrenamiento. ¿Quién no te va a divertir un entrenamiento? ¿Bailar? ¿Haciendo aeróbico? Genial. Y localizado. Genial. El último video. Vamos a ver otro video. Mostrame el video. Eso. Ay, mi amor. Mirá. Dejamos la pesa nosotros. Me encanta ella. Qué rica esa niña. No, hombre. Morena. ¿De dónde es? Dicen. Último minuto. Otro mensaje y hacemos el sorteo. Quiero que Rafa vos me digas. Basta. Y vamos a empezar a mostrar. Ah, último minuto. Bailamos. Me encanta. Esa. Pa, pa, pa. Empieza. Esa. Es mucho de pasarela. Pa, pa. Es como que viene más rápido. Un, dos. Un, dos. Esa. Libre. Esa. No te olvides. Si vos querés cambiar tu look, querés quedar impresionante, tenés que ir al Rafa. Allá en Rausort. Boulevard. Sarmiento. Sarmiento. 6-9-Oeste. 6-9-Oeste. Adelante. Atrás. Vamos a hacer correr el cursor. Dale. Y Rafa va a decir basta. Dale. Valencia, mostrarnos. Dale. Diga basta usted. Diga basta. Basta. ¿Quién ganó? A ver, ¿quién ganó? Hola, Cari. Siempre te veo, al igual que el programa de Rafa. Genios. Belén. Belén 908. Belén 908. Belén 908. Escribinos porque te estás llevando el premio por el día especial de homenaje que le hemos hecho al Rafa. ¿Sí? Así que agradecerte, Rafa, por haber venido. A vos. Por ser tan generoso. No, a vos. Porque vos me has invitado también un montón de veces. No se pierda mañana la revista que va a estar desde Albardón. Mañana a las 19, especial Albardón. Especial Albardón. Y viene un programa con todo, porque él va a conocer el departamento, los emprendedores, paisajes. Todo. Así que me alegro. Un beso a la producción, que también son amigos míos. Balmaceda, Jorge Acosta. Charlie Marciota. Hay un montón. Cintia Muñoz. Y agradecerle a Telesol que nos permite llegar a la gente. Estar en esta hermosa pantalla. Hermosa. Así que nosotros, quiero dejarlos con Mauricio. ¿Sentís el olor a comida, Mauricio? Siento. Ay, qué chico, por Dios. No, no. Ya le vamos a invadir la cocina. Claro, de una. Y después de Alto Voltaje con Lucho Marillale. Los chicos gerios también, los chicos. Todos, todos. De Gustavo y Marcela, que nos traen las noticias. Las mejores noticias están en Telesol. Y te digo, hasta el lunes. Buen fin de semana con nuestro querido amigo Rafa. Y seguimos bailando nosotros, dale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!